vamos a recibir un amigo del programa que es un artista también una leyenda del rock del robo el dariel del dominicano no buen día buen día gente aquí mañaneando con ustedes yo llegué hace ratazo me tomé un café aquí no había café tuve que ir allí pero a gozadera me gustó lo de leyenda lo único que me subiste como 20 cana más porque leyenda te arruga ahí mismo pero tú te quita los cuartos ahí sí leyenda un diploma nada de cheque nunca te dan un cheque usted una leyenda un diploma o dios usted considera tú estás consciente de que tú eres parte del del nosotros somos nosotros somos la pieza fundamental del pop rock dominicano exactamente del pop rock no porque somos una mezcla nosotros somos bien pop nosotros hicimos como la mezcla de que llevaron el robo al barrio exacto y le pusimos el grajito comercializar llevaron exacto y las baladas pop y el asunto entonces sin eso no hay música pop rock aquí sin al hada aquí porque que todos los muchachos lo dicen o sea para mí el todito como el otro el maestro que yo creo que maestro no pero que usted no se imagina esto que vicente y marianito entonces después ahora fue que yo me di cuenta que y 8 tú no cacareas y yo en contra pero que dime tú yo con los tigres que lo que va a cacarear mariano si esto se cae tengo un sombrero como lo hago bien hermano mariano tú sabes que hay una percepción había que los que disfrutamos el pop rock tú vas a tener problemas grabando esa promo lo que disfrutamos del pop rock ayudamos a cambiar yo creo la percepción de que regularmente los grupos de rock en español en el país pues su 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 hábitat de trabajo regularmente era en las promociones y en eventos como muy muy específicos ha crecido eso en función a que por ejemplo a nivel masivo a nivel popular se está consumiendo ahora el pop rock la cámara me está viendo dale si hace rato no no lo que pasa es que como hipólito pero la verdad es la verdad o sea no ha sucedido eso si hay si hay mucha música y ya tiene mucha mezcla interesante con los ritmos folclóricos dominicanos richi oriache la marimba la marimba tú me entiendes eso como que a eso si llega como al barrio pero no ha masificado y los muchachos que vuelvo y los menciono a todos tremendos quienes más hay muchos que hacen pop cobi quintana cobi este amel pavel no pavel 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 es como el cantautor elia sin vive en tennessee y tiene cuartos quien más pero es mi pana no encontramos estábamos tocando ya ahora techi 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 fatule que tienen en ya en ya es como de eso que viene pero no han tocado el barrio porque no han estado en esto no no han no han hecho estos aníbal los cuartos no estos aníbal hicimos dos arroz café a lleno a casa llena hay de todo y dice los músicos mariano se acabó el primero y va a petición a mí mismo arroz café a petición en diez días y dicen los músicos de transfusión mariano una gira con una cosa tú tienes los contactos y la marca te doyó fuego le digo yo cuando voy tengo tiré una marca tengo 15 shows a nivel dominicana y 2 nueva york digo voy a la siguiente show nos juntamos al camerino señores viene gira al hadaki contra fusión no esto el animal se retiró ya otra vez que va a actuar pero hermano entonces eso no ha hecho que salió salí de noche y voy a dedicar a actuar no vamos a trabajar el post mira mariano que tú tienes para decirle a lo que lloramos y fuimos y disfrutamos el último concierto porque tú hiciste un pique una vez dijiste que no volví a cantar más bueno le pido disculpas porque ya al final no fue el último pero no fue algo comercial fue un pique bueno algunos de aquí me conocen saben que yo soy picoso que me he emburjado desde la tarima me tiré yo en la chulche boulevard a emburjame con tigre pero como esto sí sí normal normal me salió un villamella y pero en esa ocasión tenía unas decepciones uno unos miles de dólares de estafa en méxico unos miles de dólares estafa en domingo en nueva york vengo aquí a hacer los conciertos y me estafa el primero entonces las marcas y que voy vamos a esto pero después de que mi hermano mira yo te voy a apoyar pero entonces ya yo gaste 200 y tú me ibas a apoyar o sea entonces eso me dijo pero yo tengo un restaurante déjame seguir con mi restaurancito mi cosa pa me quité y perdón que tenía que seguir tocando cuando voy allá la gira de despedida del hadaqui se dio 18 show lleno en toda la ciudad estoy y me dijeron mira dame otra gira de despedida pero no fue no fue aporta sino que seguimos la gente también dijo loco eso es lo que tú haces mis hijas también mariano hay una parte de ti que el colegio te dijeron para que usted siga pagando y el barcito estaba al lado de una universidad y tú sabes que hubo una ley una cosa y lo iban a hacer a digo yo vamos a cantar viene hay una parte tuya que la gente a veces vio un poco cuál la que más te gusta cuál es la que a mí la que más me gusta el rock pero tú aportaste mucho a la música urbana claro claro y tú en que tú la gente no lo sabe la gente no lo sabe pero sabemos lo que tenemos que el grupo que más se pegó de la de la época cuando nació el reggaetón aquí eso fue la vieja guardia la vieja guardia que la vieja guardia no ha pensado ahora con el auge que tiene la música urbana invertir ahí es verdad ya yo llevo dos inversiones frutíferas frutíferas no y en los últimos seis años un salsero y un urbano muchachos cuando voy por las siete emisoras me devuelve ya seis directores uno solo y ahora que yo estaba en una entrevista de fuera y mi mito estaba como espera en el coche yo vea droga y cosas pero no sé como que él no entendía que me hablaba saludos a droga mi hermano yo le ahora que digital que tal vez no se necesita tan olvídate de eso que se necesita más que ya olvídate de eso a ustedes lo voy a contactar por esta semana para ver si subimos una cosita no 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 gratis en este programa para los del evento mío no pero yo iba yo iba a ver que como era no 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 pero al final al final esas son sus redes no pero yo hablo por mí el programa y las redes de todos son gratis son gratis para ti porque cuando hablan claro si hablan claro si es claro si es claro si tú sabes tú sabes si tú quieres siguiendo con lo de los urbanos siguiendo con los urbanos que la gente no sabe que por ejemplo tony almon yo hay un grupo que nosotros somos súper para de todos los muchachos o sea yo me sorprendí ahora cuando producimos el evento de omega cuando producimos el de el de mozart que somos amigos él invitó a todos los urbanos a nueve no son todos pero nueve de los y llegaban todos y tu maestro maestro y haciéndome salud esto usted el mamón y estoy yo pero bien y aparte de echado que es mi amigo de siempre entonces yo me sorprendí lilocha que me encanta que un loco pero que como manso y el mayor mismo es una me miró así con el cosi yo tapaba hasta aquí y yo pues se molestó porque yo lo entré a cantar esto después me escribió de que hoy maestro primera vez en persona lo veo esto como que eso fue chulo tú entiendes pero pero yo vengo trabajando del rap desde viva rau 89 yo hice los proyectos y respetan los ramos yo hice yo hice el rap en los 90 cuando comenzaron cuando estaba con vladimir con papi sánchez con todo eso nosotros hacíamos los conciertos en aguailú en todos esos lados de rap 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 yo he trabajado con decano con sinfín con campamento con todo yo sigo siendo rapero por hicimos una unos foros por internet donde juntamos raperos de aquí dominicano del exterior y todo yo era el coordinador el que llevaba la batuta y ahí la gente decía ojo mariano sabe tú entiendes entonces aparte de en nuestro programa le hemos dado cabida a todos los muchachos que tienen letra bien no digas que tú sabes y hemos producido nosotros en contra de las letras a mí no me gusta que las letras maltraten el oído de los muchachitos tú entiendes porque porque uno me dijo maestro pero mira una cosa yo no la tiro ahora el papá que la pone no 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 es que el vecino mío la pon y mi niña está al lado del ahí mismo entonces me dice la misma papi qué significa no mi hija no entonces después lo hacen lo creen mira habla de la faceta del evento online que tú que tú acabas de incursionar en eso fíjate que nosotros teníamos lo que saben ya tenemos ya siete años haciendo radio nosotros y nos vamos al interior nosotros único programa que se va por dos meses al interior hacer radio en vivo desde los parques o sea nosotros nos vamos de la cabina sd y nos vamos con todo y tenemos servicios de streaming y todo y hemos aprendido un ching de eso y nos fuimos por ahí comenzamos entonces a crear la plataforma para tener la tienda online para hacer unos conciertos de nosotros y se pegó un de vol que ahora o mira lo que sucedió y yo tengo una plataforma red y ahí arrancamos el proyecto se llama watch out plus punto com pero watch out plus punto com ahí está el símbolo y todo tenemos yo soy publicista todo eso hicimos un trabajo de desarrollo y tenemos en watch out plus un unos segmentos para eventos en vivo tenemos también deportes tenemos cines cortos películas independientes todo el que quiera monetizar o sea yo sé que tú hace cuarto en youtube pero para eso para ese dinerito esos dos mil dólares hay que vender como se hay que tener un millón setecientos mil views dependiendo también el rt el rt de eso entonces nosotros no hay que dar el 45 youtube el 45 pero si espérate espérate tú que tú que no tiene cosas de allá tú que no eres americano si tú fuera americano tuviera que darle menos yo te ayudo en eso entonces pero que te quitan el 28 el 28 eso eso es eso es de ellos pero lo otro se suma por federales entonces si nosotros decimos tú tienes un amiguito que tiene un corto y se le quedó en la mano tú tienes un show de comedia un asunto y no tiene la comedia déjamelo tranquilo entonces tú lo subes ahí yo me gano un porciento pero tú dices bueno lo que pasa que yo nada más tengo a mí nada más me dieron 30 mil views ponlo a dólares a un dólar ponlo son 30 mil dólares 30 mil dólares entonces cada view si tú lo pones a un dólar en mi página yo me gano tanto y te queda a ti un sabroso está bien la comedia dejándola a nosotros nosotros estamos en eso pero súbete ahí también en watch out entonces watch out tiene aplicación que se está descargando cada vez que la gente ve un evento va descargando su aplicación y se queda como una propia promoción entonces en enero vengo con varias sociedades de cine que van a subirse conmigo tenemos deportes de aquí del país de varias ciudades de puerto rico que van a transmitir conmigo un neflítico soy yo entonces comenzamos con lo de lo de hicimos íbamos a hacer el mayimbe fernando villalona que era el primero si mayimbe suspendió porque está asustado no quiere juntarse no quiere nada está en cera dice cuando pase esto yo lo hago hicimos o me hicimos a moza un exitazazo y ahora vamos con al hadaqui virtual que se llama al hadaqui por siempre cuando entraron no oculto realmente con moza ellos agregaron una cosita pero llegaron llegaron a 20 mil 20 mil 800 y algo y hay doscientas y pico que son de ponle dos veintiún mil por la que son di que bueno que ellos cortesía pero fue de mil son veinte mil sí 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 fue muy bueno fue muy bueno entonces y moza la entrada moza a 10 y moza 20 mil 200 mil dólares pero hay gastos hay muchas cosas pero por más que tú estás produciendo hay gastos y es lo de rené hay mejor que hay gastos produciendo no lo de rené 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 fue una cosa yo felicito a todo lo que estamos haciendo porque es un esfuerzo también o sea porque yo produje con con moza y con porque fue produciendo también o sea entonces es un esfuerzo el de al hadaqui viene con todos los pagos que día el de al hadaqui 21 de noviembre 9 de la noche hora dominicana 8 de la noche hora del este de los estados unidos y para europa retransmisión especial el domingo 22 a las 9 de la noche hora europea exclusivo la plataforma la plataforma watch out plus puntocom adquiere tu acceso a sólo 8 dólares te llega te llega un link y cuando tú vayas a ver el concierto le da al link y ya ya abre si tú tienes browser si no tiene browser no abre o sea google cosa crom mozilla esto y lo otro y tranquilo entonces vamos a hacer el que si yo que mañanero por ahí el que si yo que mañanero no les no do no 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 no